Y ahora nos trasladamos al norte de la provincia de Córdoba con una importante participación de autoridades y bajo el lema El Maíz como Centro se llevó a cabo la séptima convención del maíz y el primer encuentro de la región centro Presentamos el primer informe de este importante evento Fueron 7 años con este de mucho trabajo y en ese momento acá mismo, en este predio se trataba de dar los primeros pasos quizá con una expectativa interesante pero muy humilde de cara a las posibilidades que podía tener nuestro maíz Lo que pasa es que el maíz nos fue sorprendiendo fue desarrollándose y creo que esa agenda fue sumando en el tiempo y hoy en el séptimo año podemos decir que no nos equivocamos que hoy Córdoba ha pasado a ser el primer productor de maíz con 20 millones de toneladas y todo ese desafío enorme que representa porque la agricultura vinculada sobre todo a la transformación en proteína animal en bioenergía hace que hoy podamos estar poniendo en valor todo eso en una normativa que seguramente le va a dar un marco previsible a futuras inversiones la ley que se está tratando hoy en la legislatura precisamente del aprovechamiento de nuestra biomasa un concepto mucho más amplio que quizás el valor agregado simplemente en el maíz para transformarlo en proteína animal me parece que ahí se abren un montón de posibilidades creo que también es una decisión muy fuerte de la provincia de retomar facultades que le son propias de aprovechar sus recursos naturales de aprovechar sus recursos tan importantes como es el maíz y la soja y esto si le sumamos el potencial de la región centro si le sumamos Santa Fe y Entre Ríos empezamos obviamente a generar masa importante crítica en lo político, en lo institucional y en lo productivo esto nos pone muy bien esta es la séptima edición la verdad que cuando empezamos esto que estábamos soñando con pintar a Córdoba de verde y demás hoy se está haciendo una realidad fantástica hoy estamos incorporando en el estudio y en el análisis y en el seguimiento a toda la región centro ya como una problemática de la región que me parece muy importante ya que la región centro produce el 60% del maíz que produce Argentina y donde más o menos tenemos las mismas visiones las mismas problemáticas y en algunos otros aspectos hasta podemos ser complementarios, sinergiales así que me pone muy a gusto esta idea de explorar las posibilidades de agregar valor a esta producción de maíz que viene creciendo de manera significativa la verdad que es muy importante muy satisfecho porque hayan podido venir los ministros de la producción de Entre Ríos y de Santa Fe como vos decís, es un antes y un después es esa visión de encontrar puntos en común no solo nosotros dentro de la provincia que ya lo teníamos asimilado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería la Bolsa de Cereales organizando y colaborando con nosotros INTA, Facultades, CREA y demás sino esta visión de región que yo decía, como decían en el discurso de apertura estamos sobre un mar de maíz igual que Cuba y sobre un mar de petróleo tenemos una obligación transformar ese maíz y lograr que ese maíz no salga un grano sin procesar fíjate vos que no solo el agregado de valor económico sino el agregado de valor social y el agregado de valor ambiental el agregado de valor social hoy tuvimos oportunidad esta mañana de recorrer las chilcas que es una producción el mejor ejemplo de economía circular de bioeconomía, de transformación de agregado de valor con filod, con porcinos con planta de biogás con planta de energía renovable como etanol y con 110 colaboradores me parece que es el mejor ejemplo de cuán sustentable puede ser el sistema también en lo social y en lo ambiental promover la rotación que el maíz se incorpore como sistema que tienen además curvas de nivel que hacen un tratamiento usan el residuo del biogás para fertilización son los grandes desafíos estamos pensando en que ese es el camino independientemente de los gobiernos en ese norte tan necesitado de trabajo esto es creo que son los modelos a seguir no solo mejoran la calidad de vida en los pueblos sino la ruralidad misma ustedes podrían ver dentro del establecimiento la calidad del trabajo la forma de trabajar del personal y demás la verdad que es una gran satisfacción y creo que son los modelos que hay que seguir no